Bonito, bonito, todos estamos agradecidos porque estábamos esperando esto, cualquier día iba a vendir esta gran obra, tan belleza que está. Y yo me siento contenta, alegre, porque teníamos tiempo de estar luchando por esta calle y gracias a Dios se los ha permitido que se ha terminado. Se ha hecho la obra, gracias a la alcaldía también. El gobierno central en sí, todo hace esfuerzo para seguir adelante con el desarrollo nacional de todo. Así como este logro que se ha hecho aquí, creo que en estos cinco años más van a haber más logros que mucha gente va a alcanzar y verlo con sus propios ojos. Lo que viene a hacer es atraer el progreso, atraer el desarrollo a este lugar y siempre en alianza, siempre apoyando el beneficio de cada uno de los pobladores. Pudimos estar esta tarde, esta tarde de hoy entregándoles a esta familia este proyecto que prácticamente es el ejemplo vivo de lo que el Frente ha venido haciendo y va a seguir haciendo.